Bésame Y hazme a mí creyer que no hay otra mujer en todo el mundo Dime que es verdad, yo te quiero amar Para que siempre vestes tú conmigo Para que nunca vayas tú a llorar Para que nadie más miente, que sepa la gente Que tú y yo somos igual Óyeme, déjame expresar lo que no puedo negar Por tu cariño Hazme este favor, mata este dolor Para que siempre vestes tú conmigo Para que nunca vayas tú a llorar Para que nadie más miente, que sepa la gente Que tú y yo somos igual Para que nadie más miente, que sepa la gente